Estoy en Portland, Oregón, en camino para ver a los doctores y estoy muy nerviosa. Aunque mi mamá se ofreció para acompañarme desde Maine, decidí venir sola porque está enferma. Hace poco a mi madre le diagnosticaron un tumor cerebral. Pero aunque sé que va a estar bien, tiene que cuidarse mucho y yo tengo que cuidarme también. Porque lo que más quiero en el mundo es que me quiten esta piel. Pero ahora sé que tengo un poco de sobrepeso y espero que no sea un impedimento para la cirugía. Si ellos no me aprueban, no sé lo que voy a hacer. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Soy la doctora Kathleen Waldorf. Hola, es un gusto. Igualmente. Bueno, cuéntanos. Me hice un bypass gástrico cuando tenía 20 años. Mi peso máximo fue de 140 a 150 kilos. ¿Crees que la piel es un impedimento para seguir bajando de peso? Me cuesta trabajo hacer cualquier cosa por mi sobrepeso. Me cuesta correr. Tengo zarpullido debido a los pliegues en mi cuerpo. Me gustaría no tener esto para poder ejercitarme mejor. Ahora párate para examinarte. Dijiste que tu abdomen es lo que más te molesta. Comenzaré revisando eso. Mary perdió bastante peso y es por esa razón que ahora le cuesta trabajo moverse. Puedo ver que tienes mucha piel extra. Ella ha tenido muchos problemas para perder esos kilos que le quedan y así poder llegar a su peso ideal. Ahora toma asiento, por favor. Claro. Para que hablemos sobre esto. Después de examinar tu piel, lo mejor es realizar una abdominoplastia en flor de lis. Con tu peso actual, podemos hacer ese procedimiento para quitar la piel extra en tu estómago. Después de eso, podrás moverte con mayor facilidad y perder más peso. Para después trabajar en las otras áreas de tu cuerpo. De acuerdo. Mary quiere disfrutar su pérdida de peso. Y en la primera cirugía quitaremos parte de ese exceso de tejido. Creo que eso la motivará para perder más peso. Y después trabajaremos en su espalda superior, brazos y pechos. Me aprobaron para la cirugía y ya soy entusiasmada. No puedo creer que sea verdad. Aunque ahora solo me quitarán la piel de mi estómago, estoy decidida a perder más peso para que me quiten el resto de la piel. Mi misión al fin estará completa. Soy feliz. Hoy la doctora Stru y la doctora Waldorf quitarán el exceso de piel de mi abdomen. Y aunque estoy feliz porque al fin llegó el día, también siento mucho miedo. Me encantaría que mi mamá estuviera aquí. Sé que muchas cosas podrían salir mal, pero trato de ser positiva. ¿Lista? ¡Vámonos! Mi mente gira, pero sé que esta cirugía es el primer paso hacia mi nueva vida. Y estoy decidida a lograrlo. Sin importar los riesgos. La doctora Stru y yo haremos una abdominoplastia en Flor de Lis. Quitaremos mucho exceso de piel y grasa de su abdomen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!